Movidos por hilos, las circunstancias le van manejando, le van llevando de un lugar a otro. Su carácter es apocado, él no es una persona que tome decisiones con facilidad. Entonces la vida va decidiendo por él, unos hilos van decidiendo por él y él se deja llevar. Entonces esos hilos le van llevando constantemente a una especie de círculo cerrado. Y es que realmente a veces pensamos, qué casualidad me ha ocurrido, qué coincidencia. Bueno, pues ¿por qué son esas coincidencias? Es un poco una búsqueda de la trascendencia y al mismo tiempo una búsqueda de sí mismo, que lo llevaba puesto, no necesitaba irse un metro más allá. Pero muchas veces el entorno te ayuda también a encontrarte contigo mismo. Bueno, yo tengo que decir que está hablando de un personaje, pero no es solo un personaje. Hay otros personajes absolutamente interesantes también. Tienes toda la razón. No es la historia de un personaje. Yo toda mi esperanza es que os guste mucho y los que lo han leído, que me parece que aquí eres tú y tú. ¿Y tú? Ah, es verdad, claro. Pues si queréis comentar algo y echarme una manita en esta exposición... Yo no quiero hacer ninguna pregunta porque lo que quiero es que la gente te compre el libro y se hagan ellos mismos las preguntas. Ah, bueno. Y luego te llamen y te den ideas para que puedas escribir la segunda parte. Por favor, buenísima idea. Sí, por favor. Porque yo también necesito escribir una segunda parte. Yo ya no soy la misma que escribió esta primera parte. Y quiero que mis personajes evolucionen conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!